En la anterior clase vimos cómo los matemáticos definen la noción de mandar elementos de un conjunto a otro y la forma de hacerlo mediante funciones. Además, vimos la definición de lo que es un límite y cómo nos permite hablar de la función, estudiar su comportamiento incluso en puntos en los que no está definida, o para valores enormes o ínfimos de los números reales. Y por favor, infinito no es un número, por favor, no escriban sumas o cocientes de infinito. Hay que interpretarlo como tan positivo o negativamente grande se desee, pero no es un número, no tiene un valor algebraico. Vale, y todas estas definiciones, ¿a qué nos llevan? Bueno, vamos a dar un paseo con nuestro amigo Esteban Maravilla. A Esteban, pese a sus 70 tacos, le flipa la naturaleza y cada fin de semana se escapa al monte a realizar una caminata. Debido a que ya está mayorcito, y que sí, es ciego, el día antes de salir de caminata siempre contacta con su amigo Jose, para que le explique el perfil de la montaña, se lo dibuje, mediante una función matemática. Hay parajes llanos y otros más irregulares, casi impracticables si no se controla el terreno, pero Esteban tiene una confianza ciega en las funciones que le da a Jose. ¿Cómo hace Esteban para no enrescarse a ubicar tramos con cambios bruscos dependientes? Imaginemos que tenemos este perfil dado por nuestro amigo Jose, y que Esteban empieza a realizar el recorrido. Si bien podemos saber qué pasa arbitrariamente cerca, es decir, tan cerca como queramos, de cada punto en el perfil, situemos a Esteban en este punto concreto, justo al filito del punto de interés, o del risco, en este caso. ¿Cómo sabe Esteban que no debe dar un paso al frente? Las herramientas que hemos visto hasta ahora no le permitirán saber a ciencia cierta si se puede dar el siguiente paso. La noción de límite nos habla de que nos podemos acercar todo lo que queramos al acantilado, es decir, Esteban se puede asomar incluso si quiere, para poder disfrutar de las vistas. Pero, ¿y el siguiente paso? ¿Y lo que pasa en el punto en concreto? Necesitamos una herramienta un poco más potente, que nos permita estudiar al perfil de la montaña para estar seguros de cuando podemos dar el paso al frente. El objetivo es determinar cuando el perfil de la montaña cambie de forma gradual, sin un acantilado que acabe con la vida de Esteban, o con una cuesta demencial que acabe con el último resquicio de sus meniscos y caderas. A esta maravillosa herramienta es lo que conocemos los matemáticos como continuidad. Una función f es continua en un punto a si el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a f de a. Ojo, en esta definición hay implícitas dos nociones. Primero, que la función está definida en el punto. Esto no es verdad para un límite. Podemos hablar del límite de una función sin siquiera tener una función en ese punto concreto y que el límite en el punto existe. También se aplican las reglas de los límites, es decir, que la suma, la multiplicación y la resta de funciones continuas pues notará como resultado otra función continua. Ojo con el cociente, lo veremos en un momento. Y todo esto lo podemos evaluar con la función del perfil de la montaña, sin la necesidad de transitarlo. La noticia de esta definición es que, a medida que Esteban se acerca al punto a, si las funciones continúan los números reales o, en este caso, canoja a, que es lo que nos interesa, localmente sabemos cómo va a cambiar el perfil. Un pequeño paso hacia adelante o hacia detrás significará un cambio sutil en la altitud a la que se encuentra Esteban. De hecho, dando un paso lo suficientemente pequeño, podemos hacer ese cambio de altitud tan pequeño como queramos. Sí, recuerda que seguimos teniendo un límite. Si la función está definida cerca de a, en un intervalo abierto que contenga a, decimos que la función es discontinua en a si el valor no coincide con el límite. Así que mejor que Esteban dé la vuelta cuando se acerque a uno de estos puntos, porque o hay un salto al vacío o un cambio impracticable para sus rodillas. Una función que es continua en todo su dominio decimos directamente que es continua, no hace falta especificar el intervalo. De la misma forma que nos hemos centrado en Esteban y sus caminatas, la idea de continuidad está presente en la naturaleza, por todos lados. Muchos procesos de cambio físico, un desplazamiento, un cambio de velocidad, el crecimiento de una persona, son procesos de cambio continuo. Uno no pasa instantáneamente de 10 a 100 km por hora. Pero también son necesarias las funciones discontinuas, para por ejemplo representar la conexión de una batería eléctrica después de un tiempo en un circuito. Al principio el voltaje es 0, y en un instante pasa a ser pues de 5 voltios en este caso. Ya conocemos la definición básica de continuidad, así que vamos a practicar con algunos ejemplos de rutas. Entre los métodos de cálculo de continuidad, el más destacado es pues trabajar con una función a trozos. Tenemos que tener especial cuidado con los puntos en los que la función ni siquiera está definida, porque ahí no tiene sentido hablar de continuidad. Por ejemplo, en el caso de f de x siendo igual al seno de x, pero no la definimos para x igual a 0. Y la gráfica, pues tendríamos el seno de x normal y en el punto x igual a 0, pues un vacío. ¡Vamos! 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 Hay veces que la función no está definida en un punto de forma implícita. Es decir, en el caso de f de x siendo igual a 1 partido de x, como no podemos dividir por 0, lo que tenemos es que la función no está definida para x igual a 0, precisamente. Entonces, en la función decimos que tiene un salto de discontinuidad infinita. Por último, tenemos el caso en el que el límite de f de x, cuando x tiende al punto, no está definido. En este caso, pues porque si nos acercamos por la derecha el punto en cuestión, tenemos un valor distinto a si nos acercamos por la izquierda. Luego, el límite no existe. ¿Existe la función definida en el punto? Sí. Está en el segmento de x igual a 2. Pero no existiría el límite de la función en el punto. Otro ejemplo de funciones con las que se trabaja muchísimo son las funciones polinómicas o polinomios. Y la primera que se nos pina a la cabeza, es la más típica, es la parábola, x al cuadrado, simplemente. Si observamos su gráfica atentamente, veremos que la función es claramente continua. Otro ejemplo de polinomio trivial que es continuo, la recta, h de x es igual a x. Pero, ¿y qué pasa con este polinomio, que es un poquito más extraño? Pues, la respuesta es que es continuo. De hecho, todos los polinomios lo son. ¿Por qué? Bueno, pensemos en la expresión general de un polinomio. Bueno, pensemos en la expresión general de un polinomio. P de x es simplemente una suma de potencias de x por constante. Pero, sabemos que el límite de la constante es la constante en sí misma, y también que el límite cuando x tiende a a, de x elevado a m, es igual a a elevado a m. Así que, aplicando las reglas de los límites, o sea, sumando el límite de cada potencia, podemos ver que los polinomios son funciones continuas, independientemente de su grado o los coeficientes. La suma, resta y multiplicación de polinomios da otros polinomios. Pero, ¿qué pasa si lo dividimos? Pues obtenemos lo que llamamos una función racional. F de x es igual al cociente de dos polinomios. Esto claramente es continuo en R, ¿no? Porque como son dos polinomios, ¿qué puede salir mal? ¿Te acuerdas de las cuestas impracticables, los rodiguitas de Esteban? Pues en este tipo de funciones tenemos que tener especial cuidado con los puntos en los que el denominador, es decir, el polinomio de abajo, se nos cancela. Porque no podemos dividir por cero, no se puede. … … … ¡Gracias! Aparte de estos dos tipos básicos de funciones, las trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y, en general, cualquier tipo de función fundamental con el que trabajaremos serán continuas en su dominio. Algunos ejemplos son la cosión hiperbólico, la tangente, una exponencial normal de toda la vida. Y con esto tendríamos el kit básico de herramientas para estudios de perfiles montaños. Esteban podría dedicar el resto de su vida a explorar parajes bien definidos que controlamos y... ¡Madre mía Esteban! Bueno, gracias a Oiler tenemos muchísimas más herramientas. Por ejemplo, si una función f es continua en b, ¿qué pasa si le aplico una función cuyo límite ya sea? Es decir, le aplico una g tal que el límite cuando a x tiende a desde x es igual a b. Bueno, pues si la función es continua tenemos un cambio en suave. Así que como nuestra intuición más o menos nos dice, sabremos que a medida que nos acerquemos a a, da igual que esté en g o b dentro de f. Porque en ese punto en concreto, g y b son equivalentes. De ahí el igual. No, no lo cual estamos. luego se tiene que pues los límites se comportan de esta forma y esto que nos dice sobre la continuidad de f en a pues que si f es continua a y f es continua en g de a la función f de g de x es continua a la composición de funciones continua es continua así que no sólo esteban puede explorar rutas sabiendo si se va a enriscar o no también puede diseñar hipotéticos perfiles que serían seguros y practicables su imaginación es el límite atrévete ahora diseñar algunos perfiles pensar en sus estructuras y ver las gráficas en páginas como wolfram alfa o geogebra en el workshop iremos sobre las nociones básicas del límite y continuidad hasta la próxima y explora como esteban